¡Suscríbete al canal! Bien, espero que les guste este video, si les gusta no olviden comentar, compartir y darle su pulgar arriba, ya que así me ayudan mucho que yo continúe haciendo este tipo de trabajo y haciendo muchas más figuras para que ustedes aprendan como hacerlas. Bien, en la información del video encontrarán todo lo necesario para hacer el personaje, bien y si eres nuevo no olvides suscribirte. Bien, lo primero que vamos a comenzar a hacer, vamos a tomar nuestras piezas, pueden utilizar la medida de 6x4 o de 8x4, va a dar lo mismo. Bien, vamos a comenzar a hacer una tira de piezas, acomodándolas de esta forma, como si estuviéramos utilizando la técnica de abrir los bolsillos, así le van a hacer. Van a hacer una tira de 22 piezas, primero irán acomodando los bolsillos, ir abriéndolos así, y ya después pueden pegar las piezas para que no se les afe. Bien, así le van a hacer, las van a ir pegando hasta hacer una tira de 22 piezas, hasta que les quede una tira como esta, así, de 22 piezas. Yo aquí aún no pego las piezas, pero así les tendrán que hacer, van a tener que hacer dos, esto simulará las piernas de lo que es Jack. Bien, así van a hacer dos tiras de estas, pegadas. Bien, después de que hicieron dos tiras de estas, van a utilizar sus piezas de igual de 6x4 o de 8x4, ustedes elijan, pero solamente una medida, no combinado. Bien, ahora vamos a hacer lo que es el cuerpo, vamos a utilizar nuestras piezas de 6x4 o de 8x4, solamente utilicen una medida. Van a tomar dos piezas así, y después lo van a unir con una sola pieza, unir estas dos piezas de esta forma, así. Bien, después colocarán otras dos piezas aquí en los lados, de esta forma, e igual acá. Después harán, colocarán una sola pieza aquí, y después colocarán otras dos. Hasta que les quede algo así, tendrán, lo que van a ser tres de dos y dos de una. Después colocarán tres piezas, una acá y medio, y las demás las colocarán de esta forma, así. Y la otra del lado derecho. Después colocarán cuatro. Igual que le hicimos acá, solamente vamos a ocupar un bolsillo. Después de que pusimos cuatro, colocaremos en medio una pieza color blanco, que se colocará aquí. Se colocarán dos piezas aquí, de esta forma. Después colocarán otras dos, igual utilizando solamente un bolsillo del lado izquierdo y del lado derecho. Bien, así es como irá quedando. Después colocaremos dos piezas color blanco. Después colocaremos una pieza color negro aquí, y otra pieza color negro acá. Solamente la vamos a dejar, está así. Bien, no le vamos a colocar aquí piezas, acá no. Hasta el siguiente nivel. Aquí colocaremos tres piezas color blanco. Y después le colocaremos lo que va a ser la pieza color negro, que irá acá, uniendo con el nivel de abajo, así. E igual en esta. Y después colocaremos dos piezas color blanco aquí. Y después, por último, colocaremos pieza color negro acá. Aquí vamos a unir, vamos a meter dos puntas sobre un bolsillo, y una punta sobre un solo bolsillo, así. En el otro lado, haremos lo mismo, solamente que en lo contrario. Para que quede así. Y por último, colocaremos una pieza color blanco que irá acá. Para que quede así. Bien, así es como quedará esta parte del cuerpo. Lo siguiente que harán, harán otro igual a este. Así. Tendrán que hacer dos de estas piezas que son el cuerpo. Después de haber hecho eso, lo que harán es pegar estas dos piezas, pegándolas con pegamento aquí y acá, uniéndolas de esta forma. Una vez que le hayan puesto el pegamento, silicón o lo que tengan, que les pueda servir para pegar. Y dejarán que seque, y así es como se verá, uniendo las dos piezas que son del cuerpo. Bien, dejan que seque, y después lo que vamos a hacer va a ser los brazos. Bien, aquí, estas son las partes de los brazos. Se van a hacer igual que las piernas, solamente que en una forma curvieda. Aquí está hecho con 20 piezas, igual de la misma técnica. Ir acomodándolas de esta forma e ir pegándolas para que no se despeguen. Van a tener que hacer dos, así de esta forma. Bien, después van a tener que hacer esto, que va a ser el cuello. Está hecho de ocho piezas. Son piezas de 4x2.5 o pueden utilizar piezas de 5x2.5. Y después de eso, hacer la cabeza. Bien, ahora para hacer la cabeza, se va a utilizar una base de 10 con dos niveles principales. Aquí estoy ocupando piezas de 5x2.5 o de 4x2.5. Va a ser lo mismo, las piezas van a salir del mismo tamaño. Bien, para hacer la base de 10 con dos niveles, solamente irán acomodando sus piezas de esta forma. Así. Irán acomodando las piezas de un bolsillo sobre una punta. Hasta que abajo se formen 10 y arriba igual se formen 10. Y al último quedará así, quedará una punta aquí abajo y un bolsillo aquí arriba. Se unirá el segundo con el primer nivel, cuando tengan su base de 10. Y después les quedará algo así. Es algo muy sencillo. Bien, después de que tengan sus dos niveles con su base de 10, acomodarán cuatro piezas color negro igual del mismo tamaño. Bien, después de que acomodaron sus cuatro piezas color negro, le colocarán lo demás de color blanco. Bien, les quedará algo así. Bien, acá ya llevamos tres niveles. El cuarto nivel irá completamente de piezas color blanco. Bien, así es como irá quedando. Después de que hicieron esto, ahora vamos a colocar una pieza color negro aquí. Y después colocaremos lo que van a ser dos piezas color blanco acá. Y después una pieza color negro acá. Dejando separados dos, así. Y después todo lo demás lo llenarán de piezas color blanco. Así es como irá quedando. Después colocarán dos piezas color negro acá. Después una pieza color blanco acá. Después dos piezas color negro acá. Después colocarán todo lo demás de piezas color blanco aquí. Bien, así es como irá quedando. Después le colocaremos una pieza color negro acá. Después colocaremos dos piezas color blanco. Después una pieza color negro. Y llenarán todo lo demás que falta de piezas color blanco. Así. Y por último, llenarán el último nivel de piezas color blanco. Quedará así. Bien, así es como quedará la cabeza de Jack. Muy fácil, sencillo de hacer. Bien, así es como se verá. Bien, ahora que tenemos todas las piezas, tomaremos el cuerpo y vamos a comenzar a unirlas. Vamos a tomar lo que son las piernas. Vamos a colocar esta punta sobre lo que es esta parte de aquí. Vamos a abrir acá. Y se colocará aquí. La cual se pegará acá. La pegarán con pegamento. Yo ocupo este, el amarillo. Bien, lo pegarán acá. Le colocarán un poco de pegamento hasta que seque. E igual del otro lado. De esta parte. Igual en este lado. Ambas quedarán pegadas. Bien, acá la tendrán que pegar. E igual acá. Hasta que seque. Bien, después de que la pegaron. Aquí es otro modelo que estoy ocupando igual. Estas son las de 6x4. Bien, yo aquí ya los pegué. Vean. Después de que hicieron esto. Ahora vamos a pegar lo que va a ser el cuello. El cuello se le colocará pegamento aquí en medio. Y se pondrá acá. A este nivel. Y después se pegará lo que es la cabeza al cuello. La cual le colocarán pegamento acá. Para que pegue. Para que quede de esta forma. Bien, así es como se verá la cabeza pegada al cuello. Bien, ahora vamos a pegar lo que es el brazo. El brazo lo vamos a colocar en esta pieza de acá. Colocando esta punta aquí adentro. Alzando esta parte del bolsillo. Bien, aquí es donde colocarán el brazo. Para que se vea así. E igual harán lo mismo del lado izquierdo. Tendrán que pegar. Que se vea así. Bien, así es como tendrán que pegar las piezas. Bien. Ahora que secó las partes. Las piezas que unimos. Ahora, para que nuestro jack no se caiga. Y se mantenga sostenido. Vamos a hacer una base de 10 con 4 niveles. Va a ser igual que la cabeza. Solamente que la vamos a hacer de esta forma. La base tendrá que estar así. Como que un poco las puntas hacia arriba. Pero ustedes la van a ampliar hacia abajo. Ya sea de 8x4 o de 6x4. La base tendrá que salir así. Y va a ser lo mismo unir las piezas. Va a ser lo mismo como lo hicimos en la cabeza. Solamente que va a quedar de esta forma. Con 4 niveles. Es muy sencillo hacerla. O si no, pueden aprender a hacer una base. En algún otro video que tengo por ahí. Es muy sencillo hacer las bases. Así como esto. Bien. Vamos a colocar pegamentos sobre lo que son las piernas. Los pies de acá. Si ven que las piernas son muy cortitas o algo. Pueden agregar más piezas aquí. Bien. Le colocarán pegamento acá. Y después pegarán lo que van a ser las piernas sobre la base. Para que así no se caiga. Y se pueda mantener sostenido. Nuestra figura. Bien. Le colocarán pegamento. Silicón o lo que vean que pegue bien. Para que no se caiga. Como podrán ver aquí. Yo ya pegue las piezas. Y pegue lo que es la base. Así es como se verá. Bien. Aquí si ven que les cuesta un poco pegar la base. Con lo que va a ser las piernas. De hecho cuesta un poco. Ya que solamente es una tira. Y la cual tendrán que mantener pegada la base. Con la tira. Que son las piernas. Para que así seque bien. Y no tengan ningún problema. Aquí el chiste de esto de la base. Es que la figura debe quedarse sostenida. Así como se ve aquí. Yo como tengo la cámara. Hacia arriba. De acá arriba. Se ve así. Pero a ustedes les tiene que quedar bien. Su figura tiene que sostenerse. Si no se sostiene. Pues. Tienen que intentarlo. Hasta que se sostenga. Y quede así. Bien. Así es como me quedó. Yo aquí adelante. Este paso que es. Recortar lo que va a ser. Lo que es un moño. Que lleva en el cuello. Y esta parte de aquí. Que lleva acá atrás. Son detalles que lleva lo que es Jack. Bien. Y para terminar. Vamos a hacer lo que van a ser sus manos. Bien. Sus manos van a ser así. Como pueden ver acá. Es muy sencillo hacerlas. Lo único que van a hacer. Va a ser esto. Lo único que van a hacer. Van a tomar dos piezas. Van a colocar una pieza. En medio de estas dos. Así. Después colocarán. Una pieza. En el bolsillo de este lado. Después otra de este lado. De esta forma. Después colocarán. Lo que va a ser. Una pieza. En esta pieza. Solamente. Así. Después le colocarán otra. Después de haber hecho eso. Le harán lo mismo de este lado. Lo colocarán. Lo que van a ser. Unas dos piezas. E igual aquí. Para que quede esta forma. Así es como se verá. Y después. Por último. Le colocarán dos piezas. Colocadas así. Como se muestra acá. Así las colocarán. Para que después. La punta de aquí. Queda fuera. Igual aquí. Bien. Así es como quedará. Bien. Así les verá de quedar estas puntas. Y para terminar. Lo único que harán es. Pegar estas dos puntas. Sobre estos dos bolsillos. Para que quede así de esta forma. Esto simularán las manos. Bien. Así es como se verá. Bien. Así es como quedará nuestro jack. Bien. Espero que les haya gustado. Si les gustó. No olviden comentar. Compartir. Y darle pulgar arriba. Y si eres nuevo. No olvides suscribirte. Bien. Hasta el próximo tutorial.